Hoy vamos a ver cómo podemos instalar tonos de llamada en nuestro iPhone sin que nos cueste un solo céntimo. Es un procedimiento muy sencillo, no necesitamos ningún tipo de aplicación descargada desde Internet y podemos hacerlo en muy pocos pasos. Os lo explicamos todo a continuación. ¡Suscríbete al canal! La mayoría y tenemos acceso a tienda de tonos. En esa tienda de tonos no es que sean muy caros, pero si nos podemos ahorrar ese dinero, pues mucho mejor. Además, a lo mejor el que buscamos no está ahí y queremos crearlo nosotros. Es muy sencillo. Estos son los tonos que tengo ahora mismo en mi dispositivo y lo que vamos a hacer es crear uno nuevo de un archivo que me he descargado de Internet. Como os decía, vamos a utilizar la aplicación música que nos viene instalada en nuestro Mac. Esta es la ventana de mi aplicación de música y lo que voy a hacer es coger este archivo que me he descargado desde Internet y simplemente lo voy a arrastrar a la ventana de la aplicación música, con lo cual automáticamente, ¡bum!, ahí me aparece. Es la banda sonora de la serie de Mandalorian. Ya digo, tiene que ser un archivo que no esté protegido por DRM porque si no, no va a funcionar. Música no te va a permitir convertirlo en tono de llamada. Ya tenemos el archivo en nuestra aplicación de música. Pulsamos sobre él y aquí tenemos el archivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo? Pues tenemos que seleccionar esos 30 segundos o menos, nunca más de 30 segundos, es muy importante, para que sea ese el tono de llamada. ¿Cómo seleccionamos los 30 segundos? Pues escuchamos la canción, decidimos cuál es el fragmento de 30 segundos o de 25 o de 20, lo que sea, que queremos que suene cuando nos llaman por teléfono y anotamos cuándo empieza y cuándo termina. Cuando tengamos claro cuál es el inicio y el fin de nuestro segmento, pulsamos en botón derecho y le damos a Obtener información. En este momento nos vamos a la pestaña de Opciones. Y fijaos que aquí tenemos un apartado donde pone Inicio y donde pone Final. Pues ahí es donde tenemos que introducir cuál va a ser el momento en el que empieza nuestro segmento y el momento en el que termina. En mi caso, que ya lo tengo hecho, es a los 46 segundos el inicio y la finalización al minuto y 15 segundos. Terminado esto, le vamos a dar al botón de Aceptar. Y ya tenemos el segmento elegido. Pero sin embargo, si os fijáis, el archivo sigue apareciendo como 3.19. Bueno, es muy fácil. Nos vamos a ir a Archivo, vamos a darle a Convertir y vamos a darle a Crear versión AAC. Ahí tenemos una nueva canción que nos aparece y ahora lo que voy a hacer es actualizar. Aquí tenemos el archivo antiguo de 3 minutos 19 segundos y el archivo nuevo de 29 segundos. Este va a ser nuestro tono de llamada. Este es el archivo que vamos a utilizar. Y ahora lo que nos queda es buscarlo en Finder porque necesitamos llevarnos este archivo a nuestro iPhone. Para eso le damos a clic derecho y elegimos Mostrar en el Finder. Y aquí lo tenemos. Fijaos que me lo ha renombrado con el 1 para que se distinga del original. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiarle la extensión a M4R. Y es tan sencillo como esto. Borrala A, pon una R, pulsa Enter y confirmas en esta ventanita que te sale que dice que si quieres cambiar la extensión, le dices que sí, que quieres utilizar M4R. Este es el archivo que necesitamos para el tono de llamada de nuestro iPhone. Esto ya está totalmente configurado para ser un tono de llamada que nuestro iPhone va a reconocer sin ningún problema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. Vamos a abrir otra ventana de Finder. Y ahora lo que vamos a hacer es, como tengo el iPhone conectado a mi ordenador, aquí lo tenéis, abrimos esta ventana de mi iPhone en la que me sale la pestaña principal con el almacenamiento y todo. Y vamos a arrastrar el archivo a esta ventana. No hay que buscar más. No hay que buscar ubicaciones. No necesitamos ninguna aplicación. No necesitamos nada. Simplemente arrastramos el archivo ahí y ya lo tendremos dentro de los tonos de llamada de nuestro teléfono. Y vamos a comprobar que es así. Para ello, nos vamos a ir al menú de sonidos y vibraciones. Nos vamos a tono de llamada y fijaos, ahí aparece el tono de llamada que yo he elegido y que voy a poner unos segundos para que podáis escucharlo. Listo. Así de fácil es crear un tono de llamada. Puedes hacer todos los que tú quieras y ya ves qué simple es y sobre todo sin tener que gastar ni un solo céntimo, sin tener que descargar ninguna aplicación de internet y pudiendo elegir cualquier cosa que te guste y que quieras utilizar como tono para tu teléfono. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.